Esto de los jóvenes maravilla es algo que ha existido siempre en el fútbol, pero quizás nunca en la historia como ahora veíamos tantos futbolistas de una edad tan corta brillar en diferentes equipos del mundo. No vamos a hablar de ellos ahora, al contrario, vamos a hablar de quienes tenían este perfil, chicos de 17, 18, 19 años, que hace no mucho, realmente hace dos o tres años, parecían la octava maravilla, pero que ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta que no es tan importante llegar primero como saber llegar. Ya lo decía la canción del rey, los veremos aquí, en Caleares. El talento es imprescindible en el fútbol, pero si este no viene acompañado de dosis similares de actitud y fortuna, lo normal es que quienes son jóvenes maravilla en algún momento pasen a integrar una lista como la que estamos a punto de abordar. Y ojo, porque no vamos a hablar de aquellos jugadores que fueron jóvenes promesa y que se quedaron en el camino porque no acabaríamos nunca. Es un proceso natural y caen decenas de futbolistas en este estereotipo año con año. Vamos a hablar de chicos que siguen siendo jóvenes, que ahora mismo tienen 23 años o menos, pero que están muy lejos de lo que apuntaban cuando tenían 20, 19, 18 años. Empecemos por Wilker Fariñez, quien rompió todos los récords de precocidad e imbatibilidad en las selecciones venezolanas de todas las categorías. Tras ser uno de los grandes exponentes del Mundial Sub-20 de Corea 2017, donde Venezuela fue subcampeón, Fariñez dio el salto de Caracas a Bogotá para jugar y ser figura en millonarios. Dos años después, recaló en la liga francesa. Paso a paso, Fariñez caminaba firme a la consagración, pero en Francia no juega. Y aunque probablemente sea algo temprano para incluirlo en esta lista, a los 23 años está muy, muy lejos de donde creíamos. ¿Y qué tal Mills Villar? Quien estaba llamado a ser el mejor portero del mundo. Por eso lo fichó el Benfica, sin esperar siquiera a que debutara en su equipo el Anderlecht. El Benfica había aceptado de lleno con Jan Oblak y con Ederson, así que su apuesta fue garantía para el auditorio que se sentó a esperar su debut. Había mucha expectativa y más impaciencia cuando al fin, a los 18 años, Villar salió al ruedo. Se convirtió en el portero más joven de la historia de la Champions League para enfrentar al Manchester United. Y ahí se comió un gol del que no se ha recuperado. Tres años después, sigue sin jugar. Paulinho debutó a los 16 años, anotó 5 goles y 3 asistencias, además de transformarse en el primer jugador nacido en los 2000 en marcar en la Copa Libertadores. El Bayern Leverkusen pagó por él 20 millones de euros, dejó el Vasco de la Gama a los 18 años, han pasado 3 años desde entonces y el extremo ha hecho 3 goles. Dos de ellos en su único partido como titular. Las lesiones no dejan en paz a Paulinho, que apenas tiene 20 años, pero lo que parecía una apuesta segura es ahora una incógnia. ¿Se acuerdan de Jakob Brun Larsen? Sí, sí se acuerdan, porque fue hace muy poquito. No cualquiera debuta en el Borussia Dortmund. El club alemán se ha especializado en fichar talento del bueno. Y el danés fue titular en la temporada 2018-19. Algunos creyeron ver en él a una estrella más en la constelación del Borussia. Uno de tantos que llegan por un millón de euros y se van vendidos en 100. Pero no fue el caso. Para la 2019-2020, el danés fue vendido al Hoffenheim. Jugó muy pocos minutos y su caída libre lo llevó a dar hasta el Anderlecht de Belgique. Emre Mor es un turco que no habla turco. Nacido en Dinamarca, pero seleccionado por el país de sus padres, fue fichado a los 18 años por el cazatalentos número uno de Europa, el Borussia Dortmund. El llamado Messi turco duró un solo año. No aguantó los entrenamientos de Thomas Tuchel y el Celta de Vigo decidió pagar 13 millones de euros por él. Fracaso. Lo mismo que en el Olympiacos y en el Galatasaray, donde estuvo cedido. No hay quien le compre al Celta a un jugador tan talentoso como desubicado. Rhys Oxford debutó en el West Ham a los 16 años. Era 2015 y como suele ocurrir, todos pensábamos, si es tan bueno esa edad, en 5 años va a ser el mejor defensa del mundo. Pero el fútbol no suele funcionar así. El nuevo río Ferdinand se fue cedido a Alemania. Jugó solo 7 partidos en el Borussia Mönchengladbach antes de bajar un escalón más y recalar en el Osborg, donde es suplente. Su precio cayó de los 25 millones de euros a tan solo 3 y su cotización sigue en picada. Hasta 2018, Ryan Seseñón fue la gran estrella del Fulham y una de las máximas figuras de la larga lista de jóvenes promesas ingleses. Un talento sin precedentes que coronó a su selección en todos los niveles juveniles. Seseñón no era una más, era la figura del equipo mientras jugaba en segunda división. Con 17 años, anotó 15 goles en el Fulham. Luego, la Premier League le vino grande. De todos modos, lo fichó el Tottenham y fue un epic felt. Ahora trata de salvar su carrera en el Hoffenheim. Rhys Nelson es otra promesa rota del fútbol inglés. Así como su amigo de la infancia, Jadon Sancho, dejó el Man City para buscarse la vida en el Dortmund, Nelson buscó en Hoffenheim los minutos que no podía darle el Arsenal. Y si Sancho fue un éxito, Nelson también, al menos unos meses. El chico de 18 años, anotó 7 goles en la primera vuelta de la temporada 2018-19, solo para desaparecer en la segunda vuelta. Volvió al Arsenal, tuvo 627 minutos la temporada pasada. No los aprovechó y este año no ha entrado en los planes de Mikel Arte. El PSV suele tener buen ojo para fichar futbolistas del continente americano. Maxi Romero era un adolescente de Vélez-Arsfield que había anotado nueve goles en la Liga Argentina antes de emigrar a Eindhoven en 2018. Más joven aún, lo había amarrado el Arsenal, pero su fichaje se cayó por culpa de una rotura de ligamento sufrida a los 16 años. Parece que los Gunners no se equivocaron. Las lesiones han marginado a Romero, que ha jugado 21 minutos en los Países Bajos. Arne Mayer debutó con el Gerta Berlín a los 18. Inmediatamente su talento como medio defensivo y organizador le pusieron de moda entre los expertos que babeaban por él. A los 19 ya era titular base del equipo de la capital alemana. De pronto, en su tercera temporada, ya a los 21 años dejó de ser titular y de un día a otro pasó de ser uno de los mediocampistas más cotizados del mundo a suplente de la Armenia Bielefeld, el segundo peor equipo de la Bundesliga. Tan rápida e imprevista fue su aparición como está siendo su ocaso. A los 18 años, un súper talentoso atacante venezolano la estaba rompiendo en la Liga Española. Se llamaba Adalberto Peñaranda y jugaba para el Granada. Acabó esa temporada de debut con 5 goles y 3 asistencias. Además, rompió el récord de Messi como jugador extranjero más joven en anotar un doblete en la Liga. Se fue al Udinese, 0 goles. Al Málaga, 0 goles. Al Watford, 0 goles. Al Eupen de Bélgica, 0 goles. Al Shezka Sofía, 0 goles. Tiene 23 años, 5 de ellos sin anotar en ninguna Liga donde ha parado. No todo lo que toca el árbol Leipzig se convierte en oro. Oliver Burke es el mejor ejemplo. Procedente del Nottingham Forest, el atacante se convirtió a los 19 años en el jugador escocés más caro de toda la historia. En Leipzig era suplente, pero solía cambiar los partidos saliendo de la banca. Se fue a Inglaterra de vuelta y desde entonces ya pasó por Westbrook, Celtic, Aladez, Sheffield y Oliver Burke. No da uno. En 2017, Fitte Arp se convirtió en el primer debutante nacido en el siglo XXI de la historia de la Bundesliga. Semanas más tarde, fue el primer anotador nacido en los 2000 en la primera división alemana. Por entonces jugaba en el Hamburgo y todo vino muy rápido. La titularidad, el descenso, su fichaje por el Bayern, que en Alemania compra y después pregunta. Y a cuatro años de su debut con el Hamburgo, Arp ha jugado solo 13 minutos con el Bayern. Y fue en un partido de copa contra un club de quinta división. Seleccionado en todas las categorías con límite de edad de la selección francesa y portero más joven en la historia de la Ligue 1. Alain Laffont era la versión francesa de Gianluigi Donnarumma. Titular en el Toulouse desde los 16 años, la Fiorentina le ganó a decenas de pretendientes y lo fichó en 2018. Laffont fue un desastre en la Serie A. Error tras error, la Fiorentina lo mandó de vuelta a Francia. El Nantes, o sea el Nat, se lo llevó en una venta de garage, cedido dos años. Cuando el Mónaco pagó la cláusula de rescisión del contrato de Jordi Mboula, los medios y aficionados catalanes fueron presa de indignación. Otra joya preciosa de la Macía huía del Barcelona antes de debutar con el primer equipo. El Barça trató de retener a Mboula, le pidió paciencia, pero el español de origen congoleño se dejó seducir por la promesa de tener minutos en el fútbol francés. Y los tuvo, solo que no pasó nada con él. Se fue a Bélgica y al Huesca, donde tampoco destacó, y ahora es suplente en el Mallorca de segunda división. Nueve partidos y tres goles en el Genoa, donde debutó a los 15 años para transformarse en el debutante más joven de la historia del Calcio. El Mónaco, por entonces experto en fichar talento joven, se lo llevó de inmediato a cambio de 25 millones de euros. Tres temporadas después, Pietro Pellegrini ha anotado apenas dos goles en Francia. Apenas tiene 19 años y no podemos darlo por muerto, pero vaya que su carrera sufrió un frenazo. Jesús Vallejo llegó al Real Madrid con la etiqueta del nuevo Sergio Ramos. Ya sabemos cómo acaban esas historias. Condiciones no le faltaban. Venía de brillar en el Zaragoza con apenas 18 años y mantuvo su progresión en la Bundesliga cuando estuvo cedido un año en el Eintracht Frankfurt. Parecía listo ahora sí para jugar en el Madrid, pero la camiseta le vino enorme. También la del Wolverhampton le quedó grande y hoy es un manojo de nervios con papel de suplente en el Granada. Cuando Jonathan González renunció a la selección de los Estados Unidos, México parecía haberle ganado una batalla histórica al vecino. Se llegó a pensar que González sería convocado al Mundial de Rusia en 2018, pero resultó muy pronto para el joven. Y si no cambian las cosas radicalmente, Qatar tampoco será su Mundial. A los 18 años fue titular en 31 partidos con el Monterrey. A los 19 bajó de 31 juegos a 19. A los 20 años inició solo 5 y a los 21 años apenas 2. Su trayectoria se desploma en sentido contrario. Joao Félix no era la joya del Benfica. Esa categoría pertenecía sin lugar a dudas a Jetson Fernández. Figura en las categorías sub-15, 16, 17, 19, 20 y 21 de Portugal. Vio de pronto perder su estatus de promesa número uno del fútbol portugués. A pesar de jugar cada vez menos en el Benfica, el Tottenham de todos modos apostó por él. Jugó un total de 61 minutos en la Premier League con Mourinho. Y a los 22 años acabó fichando por ese afamado hogar de retiro llamado Galatasaray. Justin Kluivert era la gran figura del Ajax justo el año previo a que el equipo de Sijek, Tadic, De Jong, De Ligt y Van de Beek se quedara a segundos de jugar la final de la Champions League. Mientras sus excompañeros crecían, el hijo de Patrick se hacía más pequeño en la Roma, comprobando una vez más lo engañoso que puede ser triunfar en la IDI BICI. El Arbe Leipzig se lanzó al rescate, pero no ha tenido éxito. Bueno, esto es el fútbol y la vida misma. Hay que tener paciencia, no hay que subirse al carro de los chicos que ahora mismo tienen 17, 18, 19 años y parece garantizado que serán las grandes figuras. Deberán tener mucha paciencia ellos y su entorno para mantener los pies en la tierra. Porque lo normal es que la mayoría de los jugadores jóvenes que ahora mismo maravillan al final se queden en el camino. Ojalá de la lista que acabamos de repasar y que culmina esta saga de varias entregas en las que fuimos repasando futbolistas que en su momento apuntaban al Balón de Oro y se quedaron en el camino. Algunos ya de 30 años, otros cerca de esa edad. Algunos jóvenes que todavía podrían enmendar el camino y esta última con los futbolistas más jóvenes de ellos. Ojalá varios puedan salir del ostracismo y convertirse en algo parecido a lo que apuntaban. Pero lo cierto es que el fútbol es cruel. Dejen sus comentarios para complementar todo lo dicho en este informe. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!